Bueno, saludos, mi gente. Yo venía aquí a otro review con Iván Colón, el Giga. Si no lo has hecho todavía, sígueme en mis redes sociales, el Giga947, en Instagram, Twitter, Twitch, YouTube. Y, por supuesto, me puedes seguir como el Giga en Facebook y GigaBit Podcast en cualquier directorio de podcasting. Quiero darle gracias a la gente de Monster Energy que me tienen al día con... Oye, siempre me están apoyando en todo mi contenido. Soy Brandon Basterd de la compañía, así que estoy bien contento. Lo voy a ir por en toda la selección de sabores que hay brutales, de verdad, de Monster Energy. También quiero darle gracias a la gente de Banditech que me tienen al día con mi PC, la God Ripper, que es la que hace posible que yo tenga todo este... Obviamente, puedo editar y acepto este contenido, incluyendo los live que hago de GigaBit Podcast. Y, finalmente, quiero darle gracias también a la gente de Samsung y Digital Appliance. Te puedes conseguir todos tus equipos de Samsung, incluyendo monitores de gaming y monitores como el M7, el monitor híbrido, que funciona básicamente como un Smart TV mezclado con un monitor y está bien brutal. Igual que mi monitor, el Odyssey G9, lo puedes conseguir todo ahí, llamando al 787-332-0972. Bueno, de verdad que el sitio está brutal. El ABC en la Avenida Barbosa con la gente de Reflex Centro y Digital Appliance. De verdad que está súper cool. Allí tú puedes encontrar todo. Televisores, estufas, neveras, obviamente monitores. Todas las cosas que tú quieras buscar de Samsung están allí, así que puedes pasar y buscarla. Ahora mismo, mi gente, vamos a empezar con una reseña de algo que yo sé que va a ser súper controversial. Y estoy hablando de la primera temporada de la serie She-Hulk de Disney+. Y desde que comenzó, yo creo que mucha gente no sabía qué esperar con la serie de She-Hulk. Obviamente, los que conocen algo del personaje saben que ella básicamente ya es reconocida como un personaje que rompe la cuarta pared, lo que llaman el fourth wall. O sea que ella interactúa con el público. O sea, no todo el tiempo está metida dentro de su narrativa. A veces también hace cosas y habla con el público. Tiene ese tipo de elementos que también hemos visto con Deadpool y con otros personajes. Pero en el caso de She-Hulk, yo creo que mucha gente está esperando literalmente otra cosa. Yo tengo que decir algo. Yo la encontré entretenida, pero yo más o menos sabía lo que esperar. Yo tenía una idea de, por la línea que iban con She-Hulk, sabía que iba a ser un poquito más tipo comedia, estilo sitcom, que algo súper serio. Y yo no tengo ningún problema con que Marvel haga esto. Recientemente también reseñé Werewolf by Night, que es básicamente una presentación especial de menos de una hora, donde se desvían de todo lo que hemos visto anteriormente de Marvel. Y yo creo que esto es bien saludable que lo hagan, aunque yo sé que hay mucha gente que está súper molesta con She-Hulk. Yo la encontré, como les dije, entretenida. El final, el último episodio, sin irme en spoilers, cierra la temporada básicamente atacando al elemento tóxico del universo de los fans en Twitter y en las diferentes redes sociales, que hemos hablado mucho de esto, que eso está pasando en una manera que nunca hemos visto anteriormente, tanto en el gaming como en el cine, en la televisión. Para mí, si está simplemente entretenido, yo no tengo ningún problema con eso. Obviamente no es algo que sea lo más importante que hemos visto en el MCU. Pero con todo eso, yo pienso que para verla, o sea, es una serie inofensiva que está entretenida y tiene varias cositas que están cool. Tiene algunos momentos, obviamente, que no son los mejores de la historia del MCU. Pero aún así, para eso estamos, para entretenernos y no todo tiene que ser la cosa más seria del mundo. Y yo sé que mucha gente dice, ah, que la comedia, el MCU y lo que sea. Miren, Corillo, la realidad del caso es que la variedad del universo de Marvel, yo creo que ha sido una de las cosas que le ha gustado a muchas personas y yo sé que ahora mismo todo el mundo quiere ir bien hardcore con lo que va a estar pasando en esta próxima fase y sé que no ha sido la más consistente. Yo estoy claro con eso, pero al final del día esto es entretenimiento, Corillo. Y después pueden ver también la reseña mía de Rings of Power, la serie de Lord of the Rings de Amazon Prime, por lo menos la primera temporada y van a ver también una conversación un poco similar. Pero al final del día me gustó el papel que hizo, que hicieron con Jennifer Walters y también con She-Hulk. Obviamente algunos de los cameos unos funcionaron mejores que otros. Sabemos que está Abomination, sabemos que está obviamente Hulk de Marrófalo, sabemos que Daredevil también lo han promocionado bastante y va a estar disponible aquí y él va a tener su propia serie más adelante que yo creo que va a ser totalmente diferente. Piensen en esto como algo contenido. Yo lo veo más como lo que pasó con Deadpool cuando integraron personajes de X-Men como Colossus, como Juggernaut. Esas no son las versiones de los personajes que realmente vamos a estar viendo más adelante. Así que yo no me preocuparía mucho ni con Abomination, ni con Daredevil, ni con Hulk, ni con Wong, ni con Monkey Wong. Sí, ha sido básicamente así durante toda su trayectoria en la MCU. Pero y también Emil Blonsky como Abomination que me encantó volver a verlo nuevamente en pantalla y más aún con los rumores de que posiblemente Harrison Ford tome el lugar de William Hurt que desafortunadamente falleció como Thaddeus Thunderbolt Ross lo que sería bien impresionante porque eso podría ser que señalar el regreso o por lo menos la llegada del MCU de Red Hulk. Así que vamos a ver qué pasa en Thunderbolts, la película que viene ahora con literalmente un montón de los personajes que hemos visto en las diferentes series. Incluyendo a Yelena, incluyendo también a Red Guardian y muchas otras personas. Así que volviendo a She-Hulk, la encontré entretenida, tiene un momento gracioso, es algo que es un easy watch, es algo para sentarse a verlo y entretenerse, no hay que estar súper mega integrado en el MCU para poder disfrutárselo. Si estás bien hardcore en el MCU, posiblemente te moleste un poco con algunas de las cosas que suceden aquí, pero al final del día es una serie, es una comedia, un sitcom, es más, es bastante light en cuanto al contenido y el peso que tiene sobre las otras cosas que están sucediendo en el MCU y me encantó el último episodio, yo creo que eso fue algo que hace mucho tiempo estaban hablando y yo creo que esta fue la oportunidad que tuvieron en el caso de Marvel Kevin Feige y todo el grupo que está creando todo este contenido de Marvel para decirle a los fans, mira mano, esto es entretenimiento, obviamente escuchamos todas las cosas que dicen y así es que ustedes se escuchan básicamente hablando y criticando todo, así que hicieron algo bien cool en el episodio final, obviamente, como les dije, no tiene un peso gigantesco lo que sucede en el MCU, pero es bueno que tengan, que también nos demuestren que sabes que si estamos escuchando, pero queremos hacer aquí oye cosas y la estamos haciendo, así que She-Hulk, a mí me gustó, obviamente, para los gustos de los colores, está en Disney Plus, trátenla, si sabes lo que vas a esperar, que va a ser una comedia light, con algunos elementos de acción y con la interacción con el público, pues yo creo que podrías disfrutártela, no estoy diciendo que la mejor serie de la historia, no estoy diciendo que va a cambiar tu vida, pero yo no tuve ningún problema con verla y me la disfruté, literalmente, en los 9 episodios, en ningún episodio, yo me quedé como que eso fue una basura, yo me quedé como que ok, está entretenido, así que para mí eso fue suficiente porque hay tantas cosas buenas que están saliendo ahora, de Rick and Morty, Rick's of Power, House of the Dragon y un montón de cosas más, Andor, que de verdad que de vez en cuando para ver una cosita así light, pues no encuentro que está nada mal, así que mi gente, muchas gracias por el apoyo, como siempre, esta fue de reseña de la primera temporada de She-Hulk en Disney+, disponible ya, los 9 episodios completos ya están disponibles en Disney+, así que lo pueden ver por ahí, si les interesa y si lo están viendo, comenten, díganme qué piensan ustedes porque realmente si le escucharon el review y entiendan, no estoy diciendo esto es lo mejor de la historia pero está entretenida y para eso es que uno ve este tipo de contenido, así que mi gente, muchas gracias por su apoyo, Gorillo, nuevamente, quiero decirles, obviamente, síganme en las redes sociales, el Giga947, el Giga en Facebook, el Giga947 en todas las otras redes y GigaByte Podcast. Miente, gracias por este ratito, vamos a continuar reseñando cosas y como les digo siempre, Gorillo, a todos ustedes, seguimos jugando.